Lo que más se comenta, lo que más se mira y lo que más se busca a través del internet, eso es lo que le presentamos a continuación. Disfrute usted de este video de 18 millones de visitas, aunque usted no lo crea, de repente puede decir, pero ¿por qué tiene 18 millones de visitas? Se ha vuelto muy viral, pero a la vez polémico este video, porque el creador decidió vertir una mezcla de aluminio líquido en este hormiguero, matando en el acto todas las hormigas que estaban presentes. Ya se imagina usted todas las personas que defienden los animales y todas las personas que defienden los recursos naturales. Fue muy polémico el video, al final terminó sacando la parte que quedó prácticamente dura dentro de la tierra, este aluminio que se volvió sólido, lo limpió y terminó sacando esta figura abstracta. Al final el video es polémico, pero es viral, porque ya tiene más de 18 millones de visitas en el internet, como lo puede observar. Era la reconstrucción de las hormigas, eso es por dentro, como se mira un hormiguero, entonces así quedó la figura abstracta. El siguiente video para que usted lo pueda observar, disfrútenlo porque es muy, pero muy ingenioso este muchacho de un joven cantante canadiense que ha dado muchísimo de qué hablar en la web por tocar la guitarra y cantar todo al mismo tiempo mientras surfea en su tabla. Como usted lo puede observar, el video ingenioso ha revolucionado a los cibernautas en el internet. Podemos checar un poquito de este. No sé quién dice que no se puede sonreír, no se puede sacar un poco de humor cuando se está en desventaja totalmente. Este equipo que usted está observando decidieron sacar una coreografía muy particular previo a enfrentar hoy al Real Madrid. Este es un equipo de la tercera división de España, como usted puede observar, es un equipo que tiene mucha, pero mucha desventaja. Hoy juegan en un partido decisivo para clasificarse a los octavos de la Copa del Rey contra el gran Real Madrid. Así que observemos un poquito también de este video. Un poco de alegría cuando se estén en desventaja. Hoy les toca jugar contra el Real Madrid. Ya jugaron el primer partido. Hoy les toca el partido de Wetting. ¿Y cómo les fue el primer partido? Quedaron 0-0. Ya en este se define realmente si ellos pasan o se quedan en la clasificación o en la lucha por la Copa del Rey. No les fue tan mal realmente un 0-0 ante una potencia del fútbol como es Real Madrid. Bueno, aunque Real Madrid jugó el partido ya prácticamente con la banca. Yo me imagino que hoy en el Bernabéu le va a tocar jugar con todo el equipo titular. Bueno, muy ingenioso este video. Es uno de los más virales. Nos ha contado nuestro compañero Marlon Reyes en el internet y sin duda alguna va a continuar teniendo más visitas. Así es. Así que usted disfrute. Mañana le traemos más videos para que usted los pueda disfrutar aquí en 11 Noticias. Suerte a estos futbolistas que se van a enfrentar al Real Madrid en pocas horas. Con esto llegamos al final de las noticias.